Música Paseando en tu jardín mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil besó una rosa Y después se fue hacia ti maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el son De el bar de las mariposas contigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son De el bar de las mariposas contigo La, 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 la La, 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 la La, 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 la I could lose my heart tonight If you don't turn and walk away Cause the way I feel I might lose control And let you stay Cause I could take you in my arms And never let go I could fall in love with you I could fall in love with you Baby I can only wonder how touching you Would make me feel would make me feel But if I take that chance right now Tomorrow will you want me still And maybe I could make me feel So I should keep this to myself And never let you know I could fall in love with you I could fall in love with you I could fall in love with you I should try to do what I should do I should try to do what I should do But I could fall in love Fall in love with you I could fall in love with you I could fall in love with you Siempre estoy soñando en ti Quezando mis labios Acariciando mi piel Abrazándome con ansias bocas Imaginando que me amas Como yo podía amar a ti So I should keep this to myself And never let you know Aralee, te queremos mucho Feliz cumpleaños Sabes que siempre he estado ahí por ti Siempre lo estaré En el buen y el mal Desde niña, desde que eras una baby Siempre te voy a querer mucho I love you Por favor, siempre confía en mí Aquí siempre estaré por ti Feliz cumpleaños Aralee Te agradezco mucho Y agradezco por ser mi hermana Y por aceptándome Felicidades de este cumpleaños Que te lo disfrutas mucho Y que tengas un buen día Y hasta la próxima Aralee, yo te quiero desear Feliz 15 años No creí que nos lo fuéramos A pasar así Después de tanto Batallar contigo Sabes que te quiero mucho Y yo voy a hacer Todo lo que yo pueda por ti Te quiero mucho Eres la buronita De nuestras vidas Te quiero mucho, Chaparra Aralee, feliz cumpleaños Espero que todos tus sueños Se te hagan realidad Y todo marche bien sobre ti Dios te bendiga siempre Te quiero mucho Al igual que tus hermanos Dios te bendiga Dios me los bendiga a todos Espero la pases muy bien En esta fiesta Que está planeada Desde que naciste Creo que estamos planeando Tus 15 años Te quiero muchísimo A pesar de todo Cuenta conmigo siempre En las buenas y en las malas Aquí estaré contigo Te quiero muchísimo Muchas felicidades 15 años son muchos Si pienso en no verte 100 más son poquitos Si pienso en vivir Para verte alegre Para protegerte ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Premio de tu sonreír Tal como siempre soñé Quiero agradecer a mis padres Por esta fiesta Y este vestido Y los amo mucho Muchas gracias por todo Y pues Los quiero mucho Y gracias por todo Ya no hay que esperar Ya verás que no hay baile mejor Vamos por ti Están tocando Esteban Esteban